Bueno, muy buenos días. Estamos en comunicación con Carla Oliva, una cantante de tango de nuestra ciudad, por si alguien aún no la conoce, y que anoche estuvo actuando nada más ni nada menos que en la Plaza Seca del Centro Cultural Kirchner. ¿Es así, Carla? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día para vos y para toda la audiencia. Sí, así es. La verdad que una experiencia excepcional. En mi caso, muy emotiva, ¿viste? Cuando te tiemblan las piernas, ¿no? Pero, por sobre todo, un público silencioso, disfrutando, creo que es la mejor paga que puede haber para un artista, ¿no? ¿Cómo fue la llegada al lugar? ¿A qué hora arribaron? ¿Tenemos entendido que probaron sonido? ¿Cómo es la estructura? ¿Les gustó? ¿Les encantó? Mirá, llegamos tipo, creo que 10 y 30 de la mañana, ¿no? No soy muy exacta, quizás en el horario, pero 11, 11 por ahí. Y nos recibieron de una manera muy cuidada, primero. Había mucha seguridad también, pero muy amenas. Nos recibieron de una forma muy amena, muy amigable. Y después nos dieron un recorrido por todo lo que es la Casa de la Cultura allí. Impresionante, impresionante. Nos explicaron cada casa, cada lugar. Nos permitieron sacar fotos por lugares y demás. Nos mostraron desde el escenario de la ballena, lo de los... Hay otros con cubos de colores. Y discúlpenme por ahí, a lo mejor, la deficiencia en la explicación. Pero bueno, por ahí no. Soy más de mirar y de sentir que por ahí, quizás de recordar nombres y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, fue una sensación excepcional. Nos trataron muy bien, nos hicieron un recorrido. Fuimos a la terraza, fuimos hasta el subsuelo. Inclusive, tienen salas de ensayos que son impresionantes, con una acústica impresionante. La verdad que fueron horas de recorrido, inclusive, pero por medio de la charla. Así que, actualmente, la pasamos genial. Hicimos una prueba de sonido, junto también a Claudio y a Fede, que fueron... Nos fuimos juntos, pero nos encontramos allí. Personas también excepcionales de aquí, de nuestra ciudad. Y bueno, disfrutamos. Primeros de ellos hicieron la prueba de sonido. Así que uno recorrió un poco más el escenario y se pudo tranquilizar, dice, un poco. Y bueno, después, los camarines bárbaros nos ofrecieron también atención. De verdad, desde la seguridad que había hasta las personas que nos recibieron. Que seguramente te van a decir luego los nombres. Pero, bueno, y la sensación del escenario está encima... Mira, encima te digo, mira Pablo. Estaban las dos parejas campeonas mundiales de baile artístico, tango artístico y tango, no sé si de salón o algo así. Y eso acompañaron la interpretación tanto de ustedes como de Fede y Claudio Romino. Exacto, exacto, sí. Bueno, ¿sabés lo que fue? La verdad que fue increíble verlos bailar primero, bueno, junto a Claudio y a Fede. Uno ya lo vio desde otro lugar, desde otra tranquilidad. Cómo acompañaron, cómo brillaron. Y también el ímpetu le dan en esa ocasión al tema que uno está interpretando, ¿no? Y bueno, después tuvieron lo mismo para con nosotros. ¿Algún agradecimiento por haber estado allí? Mirá, ante todo me voy a agradecer a Dios y a la vida, al universo que nos ponen estas cosas presentes que por ahí a veces uno hace intenta y tenda y no salen, ¿viste? Después a mi compañero, a Ricardo, que fue quien presentó el video de Nostalgia, grabado en las tres lunas de Cañada de Gómez. Así que el video que se presentó fue en nuestra ciudad, un video que hicieron aquí en nuestra ciudad, en nuestro festival de las tres lunas. Y agradecer también, por supuesto, a la Casa de la Cultura, a Romina y a todo su equipo. Pero cantando el género que más te gusta en la capital de los cien barrios porteños debe ser algo realmente inusual. Claro, con ese silencio, con esa tensión, mirando a la gente y la gente cantando con voz en silencio lo que estás cantando, viendo caras de emoción, ¿viste? O de aceptación y de sentir con la cabeza, ¿viste? Ese aplauso efusivo. Mirá, te digo, Pablo, terminamos y pidieron varias personas sacarse fotos. ¿Nos podemos sacar unas fotos con ustedes? Imagínate. Así que nada, sí, la verdad que para mí algo es excepcional. Y quería agradecerte, si bien lo hice por privado, yo soy la persona de los agradecimientos. Porque la vida me enseña, me enseñó eso, ¿viste? Agradecerte a vos, Pablo, por la difusión, porque siempre estás presente en cada cosa que nosotros tenemos. A lo mejor no todos saben, pero siempre decimos, Pablo, me pasa esto, buenísimo, te hago una nota. Y eso es tan importante para nosotras, tan importante. Así que gracias, Pablo, por tu labor también. ¿Sí? Por favor, yo estoy para eso. Bueno, quería mencionarte que la gente del interior tenemos otro carisma. Quizás más allá de lo artístico y demás, porque la gente va a escuchar tango, va a escuchar expresiones y demás, también se siente atraída, por decirlo así, por el carisma que tenemos la gente del interior, que por ahí la gran urbe se pierde. El saludo, el abrazo, el beso. Ah, sí. El hablar, Pablo. El hablar. Exacto. Claro, sí, el conversar amenamente, ¿viste? Conversar así, fluido y de una forma amistosa siempre. Vos sabés que yo tengo la costumbre de, más que me pongo nerviosa, hablo más quizás, porque soy expresiva. Así que bueno, entre uno y otro conversábamos un poco sobre lo que íbamos a cantar y sobre cosas particulares, que vos vas viendo y las vas mencionando. Y eso también siento que agradó de alguna forma por esto que vos estás comentando. ¿Próximas actuaciones? Bueno, no, no, no tenemos concretado con Ricardo en este momento, si bien no recuerdo, estamos así como muy fresquitos. Pero sí, este domingo, en el barrio La Loma, vamos a estar también ahí presentándonos con esto de la primavera y demás. Así que bueno, invitarlos en la comunidad, están los players también, las de vueltas por Facebook y demás. Así que bueno, ahí vamos a estar haciendo también otro estilo, porque uno también tiene que estar, adecuarse a los lugares donde vas y brindar cierta alegría también. Así que bueno, vamos a hacer otro estilo. Creo que también está el Grupo Almendra. Así que bueno, así vamos de lado a lado. Pero con el aditamento y el power de haber estado en el escenario de Buenos Aires. Exacto, sí, por favor, qué lugar, qué historia, qué historia para donde mirás. Hay partes de nuestra historia, de nuestros comienzos, que realmente emocionan. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, gracias a vos de todo corazón y a tu audiencia, por supuesto.